Yo creo que les interesa hacernos plantear esta idea de que el México perdido, del México de desesperanza, para que nos resignemos, para que nos resignemos a que nada puede cambiar, pero fíjate que me he encontrado en este recorrido por México, por todo Hidalgo, conozco 84 municipios de mi estado, conozco gran parte también del país como deportista, me he encontrado con jóvenes, con mujeres, con hombres increíbles como son ustedes, que al hacer su labor, al hacer su trabajo como periodista, su iniciativa, su vocación, contribuyen a este despertar, no contribuyen a que nos dejen de plantear el país fallido.